¿Cómo arrancan los arianos? Muy bien, 85, 70, 64, salud mal, amor, viajes bien, sexo y dinero mal, desafío es la palabra clave para los arianos. Nos mudamos ahora a Tauro, 54, 80 y 37, sin salud, el resto todo pulgar para arriba, la palabra superación es la palabra clave para Tauro. Nos vamos a Gemini, 66, 79 y 20, salud, amor y sexo mal, viajes y dinero bien, voluntad es la palabra para ellos. Nos vamos a Cáncer, 43, 50 y 38, salud, amor, sexo y dinero mal, viajes bien, persistencia, bueno, más o menos. Vamos ahora a la palabra clave para Leo que es Gratitud, 11, 06, 71, salud bien, amor mal, viajes, sexo bien, dinero mal. Virgo, 55, 99, 37, dupla salud y amor vienen con pulgar para abajo pero repuntan en viajes, sexo y dinero, generosidad es la palabra para ellos. Nos mudamos a Libra, 64, 67 y 19, salud y sexo y dinero bien, amor y viajes mal, compasión es la palabra clave. ¿Qué sigue? Sigue el signo de Scorpio, 64, 76 y 08, salud, amor y viajes mal, sexo y dinero bien, empatía es la palabra clave para los escorpianos. Nos mudamos a Sagitario, 05, 13, 76, salud, mal, amor y viajes y dinero bien, sexo mal, la palabra justicia es para ellos. Vamos ahora Capricornio, 64, 39 y 96, salud mal, amor, viajes, sexo y dinero bien, derechos es la palabra clave. Sigue, Acuario, 68, 49 y 80, salud, lo único, el resto es mal en este, libertad es la palabra clave. Y los pisianos quedan con estos números, 6, 7, 7, 3, 08, salud, amor, sexo bien, viajes y dinero mal, responsable, vaca. Hay que ser responsable, hay que ser responsable. De la buena y de la mala, nuestro chino. Vamos con la segunda tandita de la mañana. Gracias por ver el video.